Entonces hay una enorme brecha de acceso y pues un déficit de cobertura de los servicios para disponer de forma segura de esas excretas, ¿verdad? Entonces también vemos la importancia radicada en lo que es el derecho a nivel de la Constitución, ¿verdad? Que es un derecho humano establecido, que tenemos derecho y el gobierno pues se organiza para darnos a nosotros, verificar que el ciudadano pues tenga ese acceso a la salud, ¿verdad? Ese mejoramiento a las condiciones de saneamiento y que tenga acceso a esas situaciones que nos ponen en riesgo nuestra salud. Entonces hacemos hincapié, esta actividad se organizó aquí en el municipio de Santa Eulalia, pues también se ha destacado, ¿verdad? Por apoyo a la cultura, apoyo a las diferentes actividades que se realizan y en este caso es una actividad netamente de saneamiento. Pues esta actividad de la celebración del Día Mundial del Sanitario pues se está llevando a cabo con apoyo de lo que es UNICEF Elvetas también. Ellos tienen una participación muy grande con nosotros, nos están prestando ese apoyo. Pues también han llevado y tienen un proyecto denominado SATOSO, ¿verdad? Que es la eliminación de la edificación al aire libre. También tenemos el apoyo de las OMAS y pues la DMM de la municipalidad pues también está participando con nosotros. Tenemos la presencia de lo que es el Ministerio de Salud Pública que es el ente rector en este caso, ¿verdad? Que pues también les compete cuidar la salud de los vecinos.